DJ Tyromic, el number one Que tu ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, que lo puedo hacer ya Miénteme, como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme, miénteme Confeso que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada, pues nada queda ya de ti de mi de ayer Convénceme, que pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme, miénteme Miénteme, como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme, miénteme Confeso que parezca de amor Necesito quererte Necesito quererte Confeso que parezca de amor Meénteme No, 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 no Cómo siempre No, no No, no 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 Solo engaños me diste tú Solo mentiras decías tú Yo te amaba y vivía para ti Que me querías no era verdad Y tú me amabas solo para jugar Ay, qué triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien no debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien no debía A mí me tocó llorar A mí me tocó llorar A mí me tocó llorar Hoy yo salí a buscarte otra vez Y yo te vi con intenciones de partir Me apresuré Me apresuré a preguntar por qué te vas Si entre tú y yo todo iba normal Sentí morir pues ya no estarías aquí Y yo aún recuerdo que con el llanto en los ojos te dije así Si yo te amo No me dejes aquí Tú bien sabes que te quiero solo a ti Si me quieres Si me quieres Porque tienes que partir En mi vida había sentido algo así Yo te amo Te lo digo sin mentir No te vayas Por favor quédate aquí No te vayas 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 Yo te amo, no me dejes aquí Tú bien sabes que te quiero solo a ti Si me quieres, ¿por qué tienes que partir? En mi vida había sentido algo así Yo te amo, te lo digo sin mentir No te vayas, por favor quédate aquí Quiero que me des tu amor Y te entregues amor, como tú has soñado Yo te quiero corazón, dame tus besos amor De ti estoy enamorado Quiero una oportunidad Y demostrarte mi amor Que aún te sigo amando Dame la oportunidad De sentirte entre mis brazos Amándote Dame la oportunidad De demostrarte una vez más Cuanto te amo Dame la oportunidad Mi amor De hacerte feliz Solo te pido Una oportunidad Una oportunidad Para que sepas Cuanto te amo Pequeño 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 Quiero una oportunidad Y demostrarte mi amor Que aún te sigo amando Que aún te sigo amando Que aún te sigo amando Dame la oportunidad Dame la oportunidad De sentirte entre mis brazos Amándote Dame la oportunidad De demostrarte una vez más Cuanto te amo Dame la oportunidad Dame la oportunidad Mi amor De hacerte feliz De hacerte feliz De hacerte feliz Castigo He perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón De que a mi corazón Le negara sus besos Por donde quiera que voy Yo me acuerdo Yo me acuerdo De su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío Estoy muriendo Y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Ella es mi razón Ella es mi razón Y extraño sus besos Buscar Sus tiernas caricias Buscar No puedo dejar de pensar En su amor Para mí Para mí ella es todo Para mí ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar Que extraño su presencia Buscar Y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? Y yo la sigo amando Buscar La sigo adorando Buscar La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Buscar Y extraño sus besos Buscar Sus tiernas caricias Buscar No puedo dejar de pensar En su amor Para mí ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar Y extraño su presencia Buscar Y si alguien la ha visto Díganle que yo Yo la sigo queriendo No puedo dejar de pensar No puedo dejar de pensar No puedo dejar de empezar No puedo dejar de pensar Es todo Es todo Es todo Es todo Gracias por ver el video.